Estamos participando de una remodelación de las oficinas del campamento que se conoce como Campamento Cholla, es el Central Norte, pero más conocido como Cholla, donde se refaccionó para que tengan mejor comodidad, mejor equipamiento para el trabajo diario que se realiza y también se incorporaron cuatro, que están a mi espalda, palas cargadoras que ahora van a ser distribuidas las distintas obras que está llevando adelante la edad provincial. Ministro, recién con nosotros hablaba el vicegobernador y destacaba la importancia de que la obra pública continúe en Catamarca mientras que en otros lugares del país aún no se reactivó. Así es, eso fue una decisión del gobernador y un gran esfuerzo que hace la provincia para continuar con la obra pública, con recursos propios, digamos, de la provincia. Así que es muy valorable y bueno, uniendo todos los esfuerzos para que no se caiga la obra pública. Consulto, ¿cuáles son las obras actualmente en marcha y cuáles son los planes para los últimos meses del año? Y estamos, una obra muy importante que estamos llevando a cabo es la apertura de Chuquisaca, la cuesta de Chuquisaca, que va a permitir unir Fiambalá con Antofagasta de la Sierra. Estamos asfaltando todo el corredor este, ya el año pasado se había hecho la ruta 7 y ahora estamos haciendo la ruta 42 y se va a continuar con la ruta 2. También estamos largando la ruta 1 para que quede hasta Conquija todo asfaltado. Hace poquito dio inicio la ruta 43 de lo que sería de Antofagasta de la Sierra hacia el límite de San Antonio de los Cobres y también inauguramos la parte que iba de Villaville a la cuesta de... O sea, sí. Bien, consulto, ¿hay perspectiva para el próximo año que Nación transfiera más fondos para la provincia en un acuerdo por más obra pública? Y eso lo está viendo el gobernador, con cada ida a Buenos Aires va gestionando, por el momento las obras que estamos realizando las estamos haciendo con fondos propios.